Con Chávez, ¡todos pa'lante! El Presidente de la República, Hugo Chávez, visitó el Estado portuguesa para cumplir una promesa en la Basílica Menor Nuestra Señora de Coromoto, a quien le agradeció su pronta recuperación del cáncer sufrido. ¡Viva Portuguesa! ¡Viva Venezuela! Bueno, vine a pagar la promesa ante la Virgen Santa de Coromoto, la Virgen de Venezuela. Por la vida del pueblo, por la vida de todo, por la salud venezolana. ¡Un abrazo revolucionario! ¡Que viva Venezuela! Sé cómo viene avanzando la revolución en portuguesa. Portuguesa es tierra revolucionaria. Los llanos venezolanos son tierra revolucionaria. Tierra socialista. Y desde aquí, daremos grandes batallas y obtendremos grandes victorias. Con Chávez, ¡todos pa'lante! ¡No! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! Gracias.